Si es que lo veo, para ti es amor dueño de tu corazón, para mi es un deseo No hay que ser muy lindo para que se quita aquí, me casas en camoza Esa son mi faz, porque lo quiero verla, no conoce en ella Me casas en camoza, no me importa nada, porque lo que quieres es ser toda la más bella Me casas en camoza, esa son mi faz, porque lo quiero verla, no conoce en ella Me casas en camoza, no me importa nada, porque lo que quieres es ser toda la más bella Ella me dijo que su nombre era Susana, como a mi me dijo que su nombre era Pallana Cuando te dejaba, conmigo se arreba, me casas en camoza Me casas en camoza, conmigo se arreba, me casas en camoza, conmigo se arreba Me casas en camoza, conmigo se arreba, me casas en camoza O no foundo, venga se divigna que se inter secretsıyla Pero no he donde amarilla Ni que me hiciste ni feliz, y cuando están vendiendo Cuando estén conmigo, клиpada Mañana lo voy a escuchar Lo voy a escuchar, no lo que me haga Pobre capo